La que fuera representante de España en el Festival de Eurovisión 2016, Varey, está que no para. Hace unos días la pudimos ver por la Academia de Operación Triunfo en donde compartió con los concursantes sobre su paso por el certamen musical europeo, así como sus nuevos proyectos. Ahora, tiene una nueva tarea entre manos.Ha sido la propia artista, quien defendió Shire Yai, sobre el escenario del Globe Arena de Estocolmo, la que lo ha anunciado a través de sus redes sociales. No podía aguantarme más. Sí, este viernes estaré en tu cara.Me suena como artista invitada.Asimismo, ha asegurado que las risas están aseguradas el próximo viernes 11 de diciembre. Serrat y Ricky Martin, entre la lista de imitaciones.Después de que se proclamara vencedor de la décima gala Miquel Fernández, gracias a su imitación de David Bowie, los concursantes han pasado por el pulsador para ver en la piel en la que se van a meter la próxima semana. En concreto, el actual ganador tendrá La labor de imitar a Extreme.David Amor será Baltimora, la terremoto de Alcorcón interpretará una canción de Anita Huar, Lucía Jiménez va a ser Texas, Fran Dieli imitará a Ricky Martin, Lucía Gil será Janete, Diana Navarro se meterá en la piel de Concha Velasco, Raúl Pérez imitará a James Artur y Pepa Aniorte tendrá que imitar a Serrat y Lolita. ¡Suscríbete al canal!